Yo soy un cooperador en todas las iniciativas que vayan a la protección de mi provincia, de mi municipio de Santo Domingo Oeste, de la provincia de Santo Domingo y del municipio de Santo Domingo Oeste. Sin embargo, entiendo que esta resolución sobre el cierre de los negocios de 12 de la noche a 8 de la mañana lesiona directamente al pequeño empresario de Santo Domingo Oeste y de toda la provincia. No es justo que quien pague el desborde de la delincuencia sea el trabajador. No es justo que el que pague el desborde incontrolable de la delincuencia sea el que trabaja. La industria del entretenimiento de Santo Domingo Oeste mantiene miles y miles de familias. Como ustedes saben, Santo Domingo Oeste está sumergida en la pobreza y entonces esa gente que trabaja diario se le va a quitar ese ingreso. Entonces aquí le estamos citando diferentes leyes, diferentes artículos que esta resolución violenta y le estamos pidiendo tres cosas. La primera, le solicitamos al excelentísimo presidente Luis Abinader instruir al Ministerio de Interior y Policía, a su director, al director de la Policía, a derogar la resolución 007-2022 del 4 de noviembre por ser inconstitucional y contraria a la ley dominicana. Segundo, instamos al excelentísimo presidente Luis Abinader a instruir al Ministro de Interior y Policía y al director de la Policía Nacional a coordinar una mesa de seguridad ciudadana que incluya a los municipios y representantes de comercios de la provincia de Santo Domingo. No podemos encontrar una solución si no tenemos a los afectados. Una mesa de trabajo sin ellos es injusto. Y tercero, requerimos al excelentísimo presidente Luis Abinader instruir al Ministro de Interior y Policía y al director de la Policía Nacional a realizar un reporte a nosotros, la Cámara de Diputados, sobre las tres estrategias de seguridad ciudadana que se van a implementar en la provincia de Santo Domingo. Una estrategia de seguridad no es cierre de negocio. Eso es quiebra de jóvenes empresarios. Eso es quitarle el pan a ese chiripero diario, al que vende chicle. Porque no solamente son los negocios, es el ecosistema que está alrededor de los negocios. El que vende chicle, el que vende chiming, el que vende fritura, la camarera, el DJ, las camareras, la bailarina, los juqueros. Entonces, hay un grupo de gente, los DJs. Toda esa gente no le va a llevar comida a su familia por la poca planificación que ha tenido el Ministro de Interior y Policía. El taxista, el motorista, ¿tú me estás ayudando? O sea, demasiada gente. Esta medida va a afectar. No estoy contrario a cualquier iniciativa que sea por la seguridad. Eso no estoy contrario. Pero cerrar los negocios no es la solución. Es la quiebra a los municipios de Santo Domingo Este. Y yo necesito... Vigilador, y un país que ha sido fuertemente golpeado por los fenómenos naturales, en momentos de la vida, ¿usted cree que sea prudente esto? En el caso de la lila de los amas, que sufrió inundaciones, no es justo que se le quite el poquito de alegría que tienen ahora, precisamente en Navidad. Entonces, espero que mis otros compañeros diputados me acompañen en esta resolución. ¿Usted cree que el Ministro de Interior y Policía debe probar si hay algún estudio que diga que el atracador lo hace borracho? Eso sería muy bueno. Y eso sería muy bueno. Entiendo que... Por eso la resolución pide que el Ministro venga para que nos muestre con evidencias ese estudio que dice que el consumo de alcohol, que la venta de comida después de las dos de la noche, de las discotecas después de la noche, inciden en la delincuencia. Entonces sería bueno que el Ministro venga y no... ¿Sería necesario entonces que la Comisión de Interior y Policía cite al Ministro aquí una nueva vez? Eso se está pidiendo aquí. Voy a hablar con el Presidente, ahora que es nuestro amigo, para que lo citemos a Administración.